Para mí sería un planter Arrancarme esta espada A veces es difícil desentender Las calles frías de madrugada Cobijan a los solitarios como perros vagas Este mundo adulto es nada Sería un placer para mí quitarme esta bala Música Calle que ando sin gente entre la basura de mañana Los colegios mentes estancadas disparan balas Las calles frías de madrugada Cobijan a los solitarios como perros vagas Este mundo adulto es nada Sería un placer para mí quitarme esta bala Música 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 Música